Muy, muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean a su programa Sangre Mexicana, TV Radio, desde México, Distrito Federal, para todo el mundo. Pues ya estamos aquí, amigos, gracias a mi Dios Padre y a mi Virgencita de Guadalupe. Otro programa más, otro día más, hoy 27 de agosto del 2015, totalmente en vivo con Stephanie Espinosa allá en Estados Unidos y claro con nuestra productora, escritora Rosario Aguilera Mendoza, pero antes vámonos con la canción que ya todos conocen, en la autoría de su servidor Vicente Holguín Sánchez, en la voz de Jorge Montero, Caricias Nuevas, damos inicio hoy jueves 27 de agosto, regresamos. Esa noche se quedó en mí, como algo sagrado que jamás se olvida, porque ha sido la mejor de mis noches de amor, pasión y locura. Esa noche la llevo en mi piel, como sangre que corre mis venas, porque agrandí otra forma de amar con tus caricias nuevas. Y después de amarte, de sentir el sudor de tu piel, me dejas tu aroma relajándose. Y después de besarte, me arrebatas con locura de amor, y mis suspiros enteres son verás, que te buscan y te nombrarán. Sangre Mexicana TV Radio, desde México, Distrito Federal, para todo el mundo. Y después de amarte, de sentir el sudor de tu piel, me dejas tu aroma relajándose. Y después de amarte, me arrebatas con locura de amor, y mis suspiros enteres son verás, que te buscan y te nombrarán. Pues ya estamos aquí amigos de Sangre Mexicana TV Radio, pues con otro programa más, gracias a mi Dios Padre y a mi Virgencita de Guadalupe, pues aquí ya estamos en vivo totalmente. Y vámonos directamente al Rincón de Rosario, con nuestra compañera Rosario Aguilera Mendoza, hasta Estados Unidos, y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vicente, muy contenta, muy feliz, porque hoy nos toca leer la historia de un joven vagabundo para todos ustedes, para toda mi gente bonita que nos escucha cada lunes y cada jueves. Y pues aquí estamos ya listos. Perfectamente, pues amigos de Sangre Mexicana, le dejamos los micrófonos a Rosario Aguilera Mendoza y nosotros nos ponemos cómodos como todos los lunes y jueves. Adelante, Rosario. Claro que sí, Vicente, gracias. Bueno, amigos, ya estamos aquí, pues ya estamos dando inicio a una lectura que es una gran historia verdadera y pues verídica de un joven vagabundo. Y pues vamos a dar lectura para que vayan leyendo. Chayito y Saúl se vieron un mes después. Saúl llegó con una cámara en sus manos para regalársela a su mano, para que en ella llenara su álbum de fotografías que un tiempo atrás él le había regalado. A ella le gustó mucho el regalo porque no tenía una cámara, siempre le había deseado una. Abrazó fuerte a su hermano y le indicó que se pusiera frente a ella para tomarle una fotografía. Saúl nunca se había tomado una sector con mucho gusto. Ella se sacó dos fotos y luego cuando pasó cerca de donde estaba una persona, la joven le pidió si podía sacarle una a los dos juntos. Así fue como Chayito tuvo en su álbum de 15 años una foto que los dos juntos sonriéndose de felicidad por el lindido momentos que estaban viviendo y por el nuevo regalo de su hermana que ahora le presentaba y pertenecía a Chayito. Poco tiempo después, Saúl llegó a la casa de su madre para saludarla y buscando a Chayito. Ese día su padrastro José estaba en la casa comiendo y cuando vio al joven se levantó enojado y quiso correrlo, olvidándose y olvidándose de que Saúl ya era un hombre fuerte de decepción y de 18 años de edad. En esa ocasión ocurrió algo asombroso por primera vez. Su madre sacó las garras y defendió a su hijo. Él no podía creerlo que ella lo protegiera de ese modo de su padrastro. La mujer le había estado confundida tiempo atrás pero ahora estaba firme y le dijo a José, tienes que respetar a mi hijo Saúl. El hombre se enojó mucho, a la mujer le hizo frente discutiendo con la valentía. Saúl se quedó sorprendido y al ver feliz de que su madre había demostrado cariño hacia él. Media hora después, José se sentía humillado por su mujer y tal como lo imaginó el joven. El hombre no se quedó así, tomó la mujer por los cabellos y la bofeteó, luego la quiso obligar a hincarse ante él, besarle los pies y a pedirle perdón por las humillaciones y los gritos que había tenido que tolerarle a la mujer que se levantó con furia y le dijo, después, desde hoy no existe para mí, hay muerto en mi corazón, ya no te amo, no fui una madre para mis hijos y sé que ellos no me van a poder entender nunca, pero también sé que desde hoy ya no le podrás una mano encima a ellos, vete de mi vida. José pensó aquellos momentos, no era más que un derrinche y lo quiso bofetear nuevamente. Al ver esto, Saúl lo toma del cuello y golpeó tan fuerte que ese día el padrastro conoció los puños de un hombre que un día fue un niño y que recibió sus golpes. Saúl era un hombre muy fuerte, José intentaba evitar los golpes, pero el joven sacó una pistola para matarlo y lo apuntó. Su madre llorando le pidió que no lo hiciera, que no se manchara las manos con sangre por una persona que no valía la pena matarlo. Saúl la mira y le pregunta, ¿por qué mamá, si él te ha maltratado y lastimado mucho y chayito a quien ha humillado cada vez que se le antoja? A mí también me golpeó hasta el cansancio, ¿por qué no lo quieres ver muerto? Yo lo hago, al fin y al cabo soy de la calle y no me importa vivir toda la vida tras las rejas o morir por algo que he deseado toda la vida. Yo quiero hacerlo, no quiero que no hagas sufrir más. Su madre le pidió perdón de rodillas a Saúl, le imploró que la perdonara por todo el daño que le había causado y le dijo, Perdóname hijo todo ese dolor que sientes por tu padrastro, es culpa mía porque nunca te apoyé ni te valoré como hijo. Hace meses chayito me hizo ver muchas cosas que no quise escuchar, ahora quiero que tú me escuches y José también. Quiero que ustedes dos y chayito escuchen todo lo que ha pasado en mi vida, porque sé que los he maltratado y no soy digna de ustedes. Pero la verdad que traigo dentro de mí es algo que ya no puedo soportar más hijos. Como pues, tú sabes que un día tú me perdonaste por todo el daño que te ha causado, espero que algún día me perdones. Chayito y Saúl la miraban fijamente y escuchaban asombrándose estas palabras de terror de los que su madre estaba pasando del sufrimiento interno que se tenía y que se nos dejaba de ser feliz ni dejaba que los demás lo fueran. Pero todo tenía una explicación a su egoísmo, a su fracaso como madre y como maldaco, como que había tratado a sus hijos todos esos años de maldad. Así fue como los jóvenes escucharon atentamente la historia de la vida de su madre. Ella les contó que la habían violado a los 15 años de edad, que en ese momento no tuvo apoyo de nadie, porque había callado toda la verdad por miedo de ese furioso fuereño que la había amenazado. Fue un hecho que nunca sacó a la luz por vergüenza, Saúl luego de escuchar esto me dijo llorando. Mamá, ¿por qué no me quisiste en tu vida? Yo no tuve la culpa por lo que a ti te pasó. Cuánto lo siento, el joven era cariñoso de un corazón grande. Le pidió perdón a su madre por lo que había ocurrido. Porque me pides perdón, hijo, por ese hombre que a ti te hizo daño. Que Dios lo perdone por lo que te hizo sufrir por el dolor tan grande que te dejó en tu corazón. Te pido que los perdones porque solo si tú lo perdonas podrás descansar en paz y Dios te va a ayudar a sanar. Saca tu coraje y tu rencor, mamá. Habla con ello. Platica contigo misma. No lo dejes dentro de ti. Lourdes supó entonces que era demasiado tarde para recuperar a su hijo. Que no había servido de nada vivir como había vivido y que había perdonado a Saúl y a Chayito y que también había perdido la fe en Dios. Saúl lo abrazó y le dijo, arrúllame mamá como si fuera un bebé. Ay, guau, qué bonita historia. De verdad que llena ese como sentimiento hacia ese jovencito, ¿verdad? Claro que sí, pues cada día más interesante este libro, Rosario. Y pues nosotros de veras estamos encantados con esta historia de tu autoría. Y por favor, dile a toda la gente bonita que nos está sintonizando en dónde puede localizar tus libros. Claro que sí, pueden localizarlo ahí en Amazon.com. Y pues ahí tendrán todos los libros de Rosario Aguilera Mendoza, su servidora. Y pues también está pues la historia de un joven vagabundo que pues es una historia. Yo escribo historias reales y de verdad que parten el alma como son de verdad los hijos que tenemos que cuidarlos, quererlos, apapacharlos y decirles cada día cuánto los amamos. Perfectamente, pues nosotros ya estamos aquí en la línea, amiga. Y bueno, pues ponte rápidamente la camiseta de entrevistadora para irnos directamente con Stephanie Espinosa allá, tu paisana, allá tu vecina en Estados Unidos. Claro que sí, Vicente, ya estoy lista, claro, estoy muy feliz porque ya estoy iniciando ya mi corrita lista para iniciar esta gran entrevista. Perfectamente, pues amigos de Sangre Mexicana, ya estamos aquí en la línea con esta gran intérprete de la música mexicana y claro, también de la música americana, es una intérprete de veras con mucho talento y ya lo van a ver, ya la van a escuchar y pues aquí estamos en la línea con Stephanie Espinosa. Muy buenas tardes, Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí, mira, encantado de tenerte en la línea y pues nos da mucho gusto que hayas tomado esta llamada porque sabemos que eres una chica con mucho trabajo en muchos lugares y bueno, pues hoy nos das un tantito de tu tiempo para conocer tu música y conocer tu vida artística. Sabemos que eres una pequeña con mucho trayecto musical y bueno, pues aquí nosotros encantados y le dejamos los micrófonos a Rosario Aguilera Mendoza para que empiece con esta charla. Adelante, Rosario. Muchísimas gracias, Vicente. Claro que sí, ¿cómo no? Sí, aquí está una gran artista, una gran, pues un futuro de América, de México y de todo el mundo entero. Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí, mira, contenta y feliz entrevistando una gran artista como tú. Muchas gracias. De nada, mira, aquí todo el auditorio, todos queremos saber, todo el mundo entero, de parte de todos. ¿Quién es Stephanie? ¿De dónde viene Stephanie? Yo le estoy hablando desde Huntington Park, California. Ajá, sí. Y bueno, he vivido aquí casi todo mi vida. Nací aquí en Huntington Park y he vivido aquí casi toda mi vida. Nunca me lo puedo imaginar otra vida afuera de Huntington Park. No, pero ¿por qué no? Tienes que, porque ya viene mucho, mucho éxito para Stephanie. Tiene que salir, tiene que volar. Tiene que decir, oh, quiero conocer aquí, conocer allá, ¿verdad? ¿A poco no? ¿No tienes ese sueño? Sí, 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 también quiero mucho ir a viajar a muchos lugares, como a París o a otros lugares, como de unos diferentes estados. Sí, oh, mira. ¿Y de dónde nació Stephanie? Yo nací en Huntington Park, California. También, oh, mira. Entonces, ahí donde estás sentadita, ahí es donde nació esa gran artista, Stephanie. Sí. Qué bueno. ¿Y Stephanie es nombre de pila o artístico? Es nombre de pila. ¿Y artístico? No tengo uno. No, no, muy bien. Es Stephanie. Sí. Stephanie Espinosa. Así, pero. Oh, qué bueno. Y creo que también está al ladito tu papá, Gil. Sí, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, señora Rosario. Buenas tardes, Gil. Es su representante de Stephanie. Así es, ahorita mientras, así todavía, así estamos todavía aquí, todo en familia. Sí, me parece perfecto. Tiene que cuidar ese gran artista, esa gran niña y esa belleza que tiene. Y pues, felicidades por usted, Gil. Gracias. De nada. ¿Y cómo fue de que Stephanie empezó? A ver, Stephanie, contéstame, ¿cómo empezaste a tu trayectoria? Bueno, yo empecé cantando en la Plaza Alameda de aquí de Wannapark, o sea, acá de Huntington Park. Don José Figueroa fue quien me dio la oportunidad de cantar aquí en las plazas. Y luego de ahí me fue invitando a otros eventos, y luego otros más, y luego otros más. Y luego ahí empezó toda mi carrera desde la Plaza Alameda. ¿Y de cuántos años empezaste tu carrera, Stephanie? ¿De qué edad? Como, creo que tenía 10 años cuando empecé. ¡Wow! Bien jovencita. Y ahorita, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 13 años. ¡Ay, Chalo! ¡Qué bárbara! Eres todo un... 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 Grande, que vas a ser... Ya eres grande, claro, pero... Te falta mucho, mucho que correr, que volar, que llevar a tu música por todo el mundo. ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito, Stephanie! Y, y pues, ¿cuánto tiempo es de que has estado con tu papá, que es tu, tu, tu manager? Desde que empecé, que fue como hace unos 3 años. ¡Oh, wow! Y, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien, porque es mi papá que lo confío y también lo amo, porque es un... Es parte de mi familia, ¿no? Y luego también puedo tener como, like, mucho, mucha confianza, like... Ajá, sí, y no pelean... Sí, confianza. Y no pelean así porque, oh, tengo que cuidar a Stephanie, que los muchachitos acá... No le pelean el diente a mi niña, a ver, ¿sí o no? ¿Te pones celoso? No, 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 no ha pasado. Y no, creo que cuando pase, yo creo que sí. Se va a andar ahí muy celoso, pero todavía no ha pasado, no ha pasado todavía. Tiene que aguantar tu papá, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno, Stephanie! Tienes una sonrisa muy bonita, te escuchas muy feliz, muy contenta. Y de tu familia, ¿quién canta? Nomás tú, tu papá, tu mamá, ¿quién más? Mi papá también está en un grupo de aquí de Los Ángeles, que se llama Grupo Fantasma de Los Ángeles. Oh, mira, entonces lo llevas ya en la sangre, ya lo tienes en tu corazón. ¿Y qué género cantas? Yo canto de... Versátil, música pop, o... Boquito ranchero y baladas en español y cumbias. Guau, bueno, pues entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar una linda canción tuya, verdad, profesor Vicente? Claro que sí, amigos de sangre mexicana, pues aquí ya estamos en la primera etapa musical de este día, con esta gran intérprete de la música, pues, internacional, porque bien que canta las rancheras, como decimos por aquí, y pues, como dicen, basta un botón para la muestra, y aquí tenemos a Estefany Espinosa con una de las canciones que se titula Tú, Solo Tú. ¿Qué te parece, Estefany? Muy bien. Bueno, pues dedícasela a toda la gente bonita que nos esté escuchando en estos momentos. Bueno, les voy a dedicar esta canción de Tú, Solo Tú a la Puebla, a todos los estados de México, en los que están escuchando, y ojalá que les guste esta canción. Pues, amigos de sangre mexicana, vámonos directamente, pues, con esta canción en la voz de Estefany Espinosa, Tú, Solo Tú, Sangre Mexicana TV Radio, totalmente en vivo. Regresamos. 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 A la bocachera y a la perdición, tú, solo tú, atiendado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi asco, de mi desencanso y desesperación. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Somos tu sombra fatal, sombra del mal. Me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la bocachera y a la perdición. Tú, solo tú, atiendado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Pues ahí está, ahí está esta canción mexicanísima, tú, solo tú, en la voz de Stephanie Espinosa. Stephanie, ¿cuánto tiempo tienes con esa canción? Tengo dos años cantando esta canción. Dos años. ¿Y cómo te la aprendiste? A ver, platícanos. ¿Dónde la escuchaste? Fue, yo aprendí la canción y la he escuchado un poquito como en la radio y luego me gustó y luego me la quise aprender. Le dije a mi papá que la quería aprender y luego creo que me la aprendí como en unos dos, tres días, esa canción y luego la empecé a cantar en mis eventos. Perfectamente, ¿y te dirige musicalmente Gil? Sí. Sí, o sea, aparte de tu manager, eres tu director musical. Sí. Perfectamente, pues nosotros estamos encantados, amigos de Sangre Mexicana, que esté aquí con nosotros, está Stephanie Espinosa y pues por supuesto el papá, su productor musical y su representante. Bueno, todo, todo, todo lo que hace este gran personaje también en la música mexicana y por supuesto de la música internacional, Gil Espinosa, pues nosotros estamos encantados. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de tener a tu bebé ya aquí en acción? No, pues bien, bien, bien alegre, bien contento, orgulloso de ver cómo a ella le gusta, también le gusta mucho la música mexicana, la música ranchera y pues eso ya ves que eso no a todos los niños les gusta pues las tradiciones de allá de México. Claro que sí, más este, porque nacen con el idioma inglés, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Sí, sí, más que nada es eso de que es su primer idioma el inglés y pues a veces les cuesta mucho, a ella le costó mucho empezar a cantar en español porque algunas palabras le cuestan pronunciarlas, pero ahí vamos, ahí estamos trabajando ya ahorita en eso para que salga más bien y no se le escuche tanto el acento. Perfectamente, no, pues está perfecto todo esto. Tenemos aquí un cartel, van a estar próximo 28, 29 y 30 de agosto en uno de los carnavales de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Platícanos un poquito de eso, Gil. Estefany va a estar ahí en vivo, ¿verdad? Platícanos. Sí, va a estar el día 29, que es sábado, de dos a dos y media en el carnaval. Recibimos esta invitación por parte de la Cámara del Sur de California, de la Cámara Hispana del Sur de California, del señor Antonio. Y pues gracias a Dios nos dio esa oportunidad. Tenemos ahí un evento de media hora de espectáculo que nos dieron y pues ahí vamos a estar. Vamos a estar, gracias a Dios, se nos están abriendo un poquito las puertas y pues eso quiere decir que vamos por buen camino. No, pues qué padre y de veras te agradecemos mucho que nos estés mandando todo esta información, pues para que toda la gente bonita que nos escucha por ahí, por esos alrededores, pues vayan, vayan a este gran evento. Es un carnaval, pues hay muchos cantantes que se van a presentar ahí esos días, ¿verdad? Sí, hay bastantes compañeros musicales, la mayoría son de música regional mexicana, pero va a haber grupos musicales también de cumbia, va a estar el grupo Los Terrícolas, va a estar de padrino del evento, va a estar don Pedro Rivera, papá de Jenny Rivera. Sí, ahí va a estar también y pues ahí vamos a estar también en el gran evento que se va a llevar a cabo. Son tres días, el día 28, 29 y 30, viernes a día de domingo. Pues qué bueno. Y Stephanie, ¿qué vas a cantar el día que te presentes ahí en ese carnaval? Bueno, las canciones que voy a cantar, yo estoy trabajando en las canciones y luego, vayan, yo no quiero arruinar la sorpresa, pero. Bueno, oye, si graban ahí nos mandas por favor un tantito de lo que presenten, sale para que nosotros escuchemos lo que presentas. Y bueno, es una sorpresa que nos tiene preparado, ha preparado aquí Stephanie. Bueno, pues le dejamos los micrófonos a Rosario Aguilera Mendoza para que siga con la plática. Adelante, Rosario. Muchas gracias, Vicente. Wow, Stephanie, qué bonita voz, tan chiquita y mira, ya estás. Eres una grande de artista. Felicidades, de verdad, te felicito. Muchas gracias. De nada. Eres tan chiquita, pero eres tan grande de corazón, que tienes una voz muy bonita, muy privilegiada y vas a ver que vas a volar tan grande que no te lo imaginas. Que papá no se lo va a imaginar. Sí. Sé que sí. Qué bonito. Y cuántos sencillos has grabado, cuántas canciones has grabado. Ahorita estamos trabajando en la producción apenas. Lo que están escuchando ahorita son unos avances de lo que estamos planeando para el primer sencillo, para el primer trabajo musical, el primer CD. Sí. Y pues ahorita la van a escuchar más o menos. Estamos trabajando en español y en inglés para los dos mercados. Wow, bueno, pues va a ser un gran golpe, como decimos nosotros. Un gran éxito porque Stephanie tiene fuerza y poder para tener ese talento que tiene. Una chiquita muy bonita. Sí, gracias. Muchas gracias. De nada, Stephanie. Qué bonito. ¿Con quién has compartido tarima? Yo he compartido el escenario con Lopita Infante en un evento que tuvimos en el Celebrity Center de Beverly Hills. Wow, ajá, sí. Y en ese evento hubo muchos artistas también, unos conocidos que yo conozco, uno de mis compañeros, y muchos nuevos que aunque no los conocía, yo los conocí y sí, ahora son amigos en Facebook. Y sí, muchos, muchos diferentes artistas, diferente música. Sí, fue una experiencia muy grande. Sí, claro. Y mira, y vas a conocer muchos más, muchos géneros cantando, de todos. Vas a tener tantísimos amigos, tantísimos fans. Vas a ver, vas a ver, vas a ver que vas a decir, uy, Rosario me lo dijo. Sí, lo sé. Y esta vez, pues, vas a acodiarte con varios artistas, donde vas a estar el 23, el 28. 28, 29 y 30. Ah, pues, entonces hay que tomarse muchas fotografías, vamos a sonreír y me mandas también fotografías, Stephanie, ¿eh? Sí. Bueno, qué bueno. ¿Y dónde has viajado? Yo voy a, ahorita voy a ser, no ahorita, pero en septiembre voy a viajar a Las Vegas para una feria de, una feria de las Fiestas Patrias de México. Y ahí voy a cantar en Las Vegas con otros artistas. Wow, mira. ¿Y cuál es el, el, cuál es tu sueño para seguir luchando, seguir cantando como cantas? Ah, mi sueño es llegar muy lejos, como, like, llegando a los premios, a todo ahí, ganando discos y con muchos fans y para que la gente me conozca. Exacto, wow. Pues, tienes un gran sueño que se te va a cumplir. Sé que se te va a cumplir porque eres una, una grande. Miren, amigos, qué bonito tener estos, estos jovencitos del futuro aquí en sangre mexicana, este talento tan bonito. Que se me enchina hasta la piel de tan jovencitos y que ya tienen un privilegio de ser un gran, grandes artistas. Qué bonito. Ay, me emociono. Está bien, gracias. Qué bueno. ¿Y dónde te vas a presentar? Yo me voy a presentar en muchos eventos, este, casi, en septiembre tengo ese del, en Lomita, el 11 de septiembre, una feria que hacen en Lomita, en Torrance. Y luego, las festas patrias en Las Vegas. Y un evento que va a recordar fondos, recordar fondos, la señora Alma, que me invitó para, que sé, y el evento se llama Tu Ganito de Arena. Cuenta, y luego va a hacer un, recordar fondos para los niños de Tijuana que, para, para darles de comer y como un, 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 un recordar fondo para ellos. Y luego también voy a tener, um, un evento aquí en Huntington Park de la feria que hacen aquí. Y luego la feria de los moles, y en la, en la, en la placita albera, y luego un, un, un Hollywood Quinceñera Expo en octubre 10 y 11. Qué bárbara, no, 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 no. Creo que no nos íbamos a terminar el programa. ¿Dónde te vas a presentar, Stephanie? Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra de tus canciones, de tu voz? ¿Verdad, profesor Vicente? Claro que sí, y bueno, pues, amigos de Sangre Mexicana, aquí me mandan dos canciones en inglés, y quiero que misma Stephanie nos diga cuál de ellas vamos a poner en estos momentos. Um, ¿me puede poner la de Stay? Por favor. Exactamente, pues aquí está esta canción en la voz de nuestra gran invitada especial, Stephanie Espinosa, pues, con mucho gusto se las dedicamos a toda la gente bonita que nos está viendo y nos está oyendo, escuchando. Regresamos, amigos, Sangre Mexicana TV Radio, totalmente en vivo. ¡Gracias! 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 de tenerla aquí en Sangre Mexicana TV Radio y pues amigos de Sangre Mexicana, les recuerdo que el próximo sábado este próximo sábado estaremos exactamente en San Lorenzo, Huehuetitlán en Toluca vamos a estar en un evento privado con el Gallo García directamente de Tenango de las Flores, Puebla este gran intérprete también de la música popular mexicana estará en exclusiva próximo 29 de agosto, sábado en San Lorenzo Huehuetitlán, Estado de México y les recuerdo que ya estamos en la cantina del Museo del Tequila y el Mezcal haciendo los programas de televisión pues con una gama de cantantes también de intérpretes de música mexicana, todos los martes a partir de las 4 30 de la tarde y recuerde usted que nosotros, la plataforma de Sangre Mexicana es totalmente gratuita para todos los artistas que nos ven y nos sintonizan día con día y bueno pues nosotros seguimos con la charla aquí en vivo con Stephanie Espinosa y le dejamos los micrófonos a Rosario Aguilera Mendoza adelante Muchas gracias Vicente Wow, Stephanie Wow, qué bonito mira en inglés y en español y en ranchera nombre te sale bonito de verdad Muchas gracias Este sentimiento que le pones muy bonito Stephanie y sigue así vas a ver que lo vas a lograr todos tus sueños que tú tienes y pues felicito a ese papá también ese señor Gil Espinosa productor y representante que es Stephanie y lo felicito porque ha sido muy grande muy buen padre muy buen representante para esta niña de verdad artista Sí pues estamos trabajando para para que todo sea profesional lo más profesional que se pueda porque pues los los fans la gente que que lo le da el apoyo a uno pues eso es lo que se merece desde el empiezo de lo que estamos aquí trabajando pues ese es el objetivo de sacar un buen trabajo de hacerlo lo más profesional que se pueda porque la gente la gente se lo merece porque va nos apoya a veces hace bastante aquí está hace bastante calor y están en los eventos apoyándonos y pues yo creo que eso es lo que lo que ellos van a ver algo algo de de parte de nosotros que sea profesional y y pues hacer lo mejor que se pueda Claro que sí y lo está haciendo muy bien de verdad que lleva un retoñito de verdad muy fuerte recto y de verdad que que es un gran es un gran talento y usted cómo empezó cómo lo dijo cómo lo pensó o cómo escuchó a su hija Stephanie que cantaba pues yo prácticamente desde que estaba pequeñita sabía que ella tenía muy pero muy buena voz unos 5 o 6 años lo que pasa es que pues tuvo una una experiencia en la escuela que no como que se quedó un poquito traumadita tuvo una presentación el primer año cuando entró a la escuela el primer año y tuvo una fiesta ahí en la escuela una una fiestecilla que hicieron de de talento un show de talento y ella cantó ese día y estaba bastante gente y cantó y a la gente le gustó le aplaudieron gritaron lo que sea y se bajó llorando y dijo no quiero hacerlo más y pues eso fue como los 6 años 6 años tenía 6 7 años y pues dije pues yo no la puedo obligar si me dice que no quiere seguir haciéndolo después había otros otros concursos más que habían hacían en las escuelas y dije vas a cantar no no quiero no quiero pues yo dije pues no la puedo obligar o sea a ellos no se les puede obligar a hacer lo que o lo que uno quiere o sea yo me diría yo miraba que ella lo podía hacer que lo podía hacer que tenía el talento para hacerlo pero no no me di la le di la oportunidad de ella de escoger qué es lo que quería hacer ese tiempo que transcurrió de los 7 años en adelante pues ella tuvo un pequeño accidente en su pierna y estuvo internada una semana en el hospital se cortó las rodillas estuvo una semana en cama un mes dos meses en terapia de su pierna sí wow y cuando comenzó a decir papá si quiero volverlo a hacer o cómo fue de que ya no se olvidó de ese de ese trauma que tuvo ella pues como yo practico todos los días aquí en la casa estoy con el piano estoy escuchando canciones practicando las canciones que tengo que cantar en el grupo pues ahí me miraba todo el tiempo me miraba me miraba yo la miraba que estaba atrás de mí observaba y todo y ya como como a los 10 años empezó otra vez a a llamarle la atención y empezaba y se acercaba le decía quieres cantar ven vamos a practicar y así poquito a poquito poquito a poquito fue fue otra vez este perdiendo el miedo tengo sus videos ahí cuando empezamos ahí estaba más chiquita a los 10 años 9 años y empezó otra vez ya a a llamarle la música otra vez porque pues lo lleva en la sangre lo lleva en el corazón lo lleva en todo su ser Stephanie y pues yo creo que dijo no lo voy a dejar pasar porque esto le atraía que su padre pues cantaba estaba ensayando y eso la atraía es como magia una magia que lo lleva dentro de uno para sacar todo lo que uno siente me imagino que ella si sentía yo creo que si porque le miraba la carita de ganas de cantar y me miraba pero pues como yo siempre le decía cuando tu quieras hacerlo cuando tu te sientas lista de que de veras vas a decirme quiero hacerlo es porque de veras lo vas a sentir porque la música hay que casarse con la música la música se lleva se lleva dentro y hay que expresarla desde el corazón para que la gente sienta lo que está uno haciendo haciendo que de veras lo está uno sintiendo y que sientan que le está uno transmitiendo el sentimiento cuando uno está en el escenario claro que sí y cuando Stephanie canta es como una magia porque yo lo sentí así muy atrayente así como bien suave bien tierno y esto como que impacta inmediatamente muy bonito muy bonito Stephanie si bueno pues le digo así ella tenía otra actividad antes también antes de la cantada de empezar a cantar pues ella estuvo le gustaba la natación le gusta la natación estuvo en varios equipos de natación compitiendo tuvimos la suerte de ir a competir también a Las Vegas tuvo la suerte de ella pues yo yo la tuve que llevar pero tuvo la suerte de llegar hasta Las Vegas a competir a Las Vegas pero después tuvimos que hacer esa decisión grande o natación o música porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque las dos necesitan bastante tiempo para entrenar la natación pues bastante entrenamiento entrenamiento duro porque es muy profesional para competir y pues lo que es la música se necesita también tiempo para porque la música exige exige el 100% de tu tiempo para para que salgan bien las cosas y pues se decidió se decidió por la música por ser artista quiere ser cantante profesional quiere ser modelo y quiere ser actriz pues en eso estamos trabajando ahorita y pues ahí vamos ahí vamos creo que vamos bien vamos empezando bien y ahí la llevamos muy bien pues bueno será una grande será un y lo es grande Stephanie Stephanie ¿cuál es tu secreto para cantar? la verdad no no tengo un secreto ¿no? nomás me gusta mamá me gusta es creo que es mi secreto te gusta como dices yo no tengo un secreto eso sale de mí de mi corazón ¿verdad? sí te entrañas de mi vida de mi todo sí es cierto de mi sangre sí hay momentos en la vida que no tenemos secretos que los secretos los guardamos en un rinconcito y los sacamos ¿verdad? sí es cierto ¿y dónde has grabado? yo he grabado aquí en mi casa con un programa que tiene mi papá las grabaciones las grabaciones las hemos hecho ahorita aquí en casa le digo que estamos estamos haciendo este el proyecto estamos evaluando qué es lo que vamos a sacar para hacer ya una grabación profesional y hemos estado trabajando ahorita lo que están escuchando en juntar un material para poder escoger qué es lo que se va a hacer qué canciones se pueden incluir y cómo hacer un video con una de las canciones y pues le digo ese es el proyecto que tenemos ahorita en mente a ver si Dios quiere para el fin de año se logra perfecto perfecto entonces me parece muy bien ¿y qué te parece si vamos a escuchar otra canción tuya Stephanie ¿verdad profesor Vicente? claro que sí pues amigos de sangre mexicana aquí estamos interesados de veras escuchando esta plática bonita con Stephanie Espinosa y por supuesto con su manager Gil Espinosa y bueno pues aquí tenemos otra canción mexicana que se llaman Los Laureles vámonos directamente a escuchar esta canción mexicanísima Los Laureles en la voz de Stephanie Espinosa sangre mexicana TV Radio totalmente en vivo desde México Distrito Federal Stephanie allá en Estados Unidos y Rosario igualmente regresamos que el aura es tan verde que luz es tan encendida Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás todo prometido Eres mata de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chica por tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laurales Pues ahí está, ahí está esta voz tan bonita de Stephanie Espinosa De veras que es una chiquilla de 13 años de edad Fíjese usted, y aquí cantando la música mexicana La música de este bello México lindo y querido Y por supuesto, pues toda la gente bonita que nos escucha Pues nosotros estamos encantados de tenerlos aquí Día con día, visualizándonos y escuchándonos Y pues ya, gracias a todos ustedes Ya nos ven en más de 75 países Y para nosotros es un orgullo, es un honor Que cada día Sangre Mexicana se esté yendo a más lugares Y bueno, pues nosotros continuamos con esta charla Que está interesante aquí con Rosario Aguilera Mendoza Te dejamos los micrófonos, Rosario Muchas gracias, gente Pues ya estamos aquí de nuevamente con Stephanie Stephanie Espinosa De verdad, bonita música Bonita voz, bonita artista Que llegará muy grande Ser una gran artista Al lado de su padre Que es su productor y representante El señor Gil Espinosa De verdad Que lo felicito de nuevamente Que guau Pues qué bonito Qué bonito tener Estos talentosos aquí en Sangre Mexicana Que nos enseñan Cómo es saber y tener la música mexicana En nuestros corazones En nuestros oídos Que nos quita todas las enfermedades de la vida Con esa bonita voz que tiene Stephanie De verdad Stephanie, felicidades Muchas gracias Qué bueno Oye Stephanie ¿Con quién te gustaría cantar? Yo la verdad Yo me gustaría cantar Con unos dos artistas en inglés Cuando sea más grande y famosa Que se llaman Katy Perry y Bruno Mars Guau, sí Son grandes ¿Y mexicanos? En español A mí me gustaría cantar con Ana Gabriel Dice que le hubiese gustado cantar con Rocío Durca Le gusta mucho la música Pero ya está su hija ¿Ya? Sí Ella que es una grandísima artista De verdad que bellísima también Como su madre Y pues su madre Rocío Durca Fue y será Una gran artista Que siempre estará en nuestros corazones Y en nuestra música Que nunca sea ahí Y también me gustaría cantar con Yuridia Guau Bueno Pues entonces Lo vas a lograr Yo sé que lo vas a lograr Y que en un poco tiempo más Vas a ver que te vas a acudiar Con todos esos artistas Con todos esos personajes tan grandes Que pues vas a ser una de ellos Y lo serás Y lo eres Claro Porque ya eres grande Qué bueno Stephanie Sí Ay qué bonito Ay saben A mí me gusta A mí me emociona todo esto Que pues los jóvenes Los padres Apoyen a sus hijos A lo que les gusta A lo que de verdad No los ignoran Que lo que les ponen atención Que están cerquitas de ellos A sus sueños Que están luchando juntito a ellos Empujándolos Y empujándolos a lo que ellos quieren Qué bonito Que ser un buen padre Un buena madre Y pues Un buen hijo también Que lo agradece Y que está también Al ladito de sus padres ¿Verdad? Eso me gusta Sí Así Así tiene que ser O sea Uno no puede Cortarle las alas a ellos Por mucho que a veces Uno no tenga Las posibilidades económicas Tiene uno que hacer El gran El gran esfuerzo Lo más que se pueda Porque Es su vida Es su futuro De ellos Y si uno No les pone atención Desde ahorita Que están de pequeñitos Ellos pues No van a alcanzar Sus sueños Uno tiene que Que ser paciente A veces Tiene uno que trabajar Muy duro con ellos A nosotros Por ejemplo Pues yo tengo Me queda poco tiempo Para mí Para mí Porque tengo que estar Dividido entre todo Que hago para ella Y tengo que trabajar Para mi grupo Y Y gracias a Dios Pues Tenemos el El apoyo De mi esposa Guillermina El que siempre Nos está apoyando En todo Ahí vamos Con todos Los tres Siempre andamos Porque pues Tenemos la suerte Pues Que nada más Tenemos a ella De niña Ella sola Hija única Pues gracias a Dios Nos da más tiempo Tenemos más tiempo Para dedicarle a ella Y pues Andamos Los tres Aquí para allá Vamos Llevamos un evento Y vamos los tres Y tenemos el gran apoyo Que es de su mamá Que yo creo que Hay veces que eso es lo que hace falta Porque a veces en la pareja Por ejemplo Yo como músico He tenido esa suerte De que De que mi pareja Me apoya en lo que yo hago Me gusta Me gusta Lo que hago Y ella Me apoya Me da todo el tiempo Necesario para Para seguir en esto En esta carrera Y ahorita pues Está apoyando a su hija También en esto Porque pues No es fácil No es fácil Se lleva mucho tiempo Es mucho tiempo invertido Y aparte de lo económico Es el tiempo Porque tiene uno que invertir Bastante Bastante Y mucha dedicación Y a veces Ahí es donde los papás A veces Ahora sí que se cansan Se cansan en el camino Y dicen No pues es que es mucho Pero pues Algún día Algún día Llegan los frutos Y hay que Hay que intentarlo Pues por lo menos Que ellos vean Que por Por apoyo No quedó Que Uno tiene la Uno tiene la obligación Como papá En apoyarlos En lo que ellos quieran Ah pero eso sí Tienen que ir bien en la escuela La escuela es lo primero Como yo aquí Le digo a mi niña O sea Si usted va bien en la escuela Hay carrera De música Si usted no va bien en la escuela Pues tenemos que parar la música Porque el aprendizaje en la escuela Es lo primero Completamente Sí Y pues gracias a Dios Pues va bien en la escuela Y por eso aquí andamos Claro Muy bien Entonces Hay que valorar eso Stephanie Unos padres tan valorosos Que te aman Que te quieren Y si eres una mujer Bueno Una niña Muy afortunada De tener estos grandes padres Felicidades A tu mami Y a tu papi Y para ti también Sí Muchas gracias No De nada Y de verdad ¿Cómo fue de que Que la vida Bueno Vamos a hablar De lo De que instrumento Tú tocas ¿Te gustaría tocar O O no tocas No te gustaría Ah Yo estoy aprendiendo A tocar el piano Sí Y Es un instrumento Que me gustaría Aprender también Cuando emprenda El piano La guitarra Sí Ah Bueno Son los Número uno Del instrumento El piano La guitarra Y qué bueno Que te gustaría Porque ya ves Tu papá ¿Qué instrumento Usted toca Gilberto? Pues yo toco El teclado Los teclados En el grupo Un poco el teclado Y pues Cantamos ahí También estamos De segunda voz Con el grupo Sí Muy bueno Y pues hacemos Varias cositas Ahí Es grupo versátil Pues tenemos Que entrarle a todo Ahora sí Quieres cantar O tocar O estar ahí De bailarín Y pues el show Tiene que continuar ¿Usted también canta? Ah Sí A veces A veces me toca Echarme mis cancioncitas De mis tiempos Claro Y también toca Como dice El instrumento El Sí El piano Ah bueno Pues mira Ya son unos Grandes artistas Como 100 Como toda Una Una Familia Y tú Y Stephanie ¿Tu mamá No toca nada? ¿No canta? No Ella no No ¿Ni baila Contigo? No Bueno Entonces tu mamá Es muy seria Sí Pero En unas ocasiones Sí Es muy seria En unas Es muy Feliz Y Falta Pero es que Lo que pasa Que nosotros Los madres Somos Serias Porque tenemos Tantas cosas En mente Que no las sacamos Y no las Evolucionamos Ahí nosotros Mismas Para sacarlas En su momento ¿Sí? Sí Felices Somos Somos Muy Muy Maravillosas Y los hombres No Los hombres Quieren Decirlo Sacarlo Y decir En ese momento O sea Cualquier momento ¿Verdad? Sí ¿Cómo no? Bueno ¿Cómo ve Profesor Vicente? No Pues yo aquí Escuchando Todo Toda Esta historia De Tan solo 13 años De edad De veras Que estamos Encantados De escuchar A Stephanie Aquí En estas Instalaciones Y pues aquí Nos estaba Bueno ya de hecho Hace rato estaba Mencionando Los lugares Donde se va a presentar Pero quisiera Otra vez Que nos repitieran El próximo evento Que ya sería 28, 29 De agosto Y de ahí Nos vamos A las fiestas Patrias ¿Verdad? En un festival Que se hace ¿En dónde? A ver Platícanos bien Otra vez Por favor Sí Mira Ahorita El más próximo Es este sábado Que viene El sábado Nos toca A nosotros Participar En el carnaval Es el horario Lo tenemos De dos De dos de la tarde A dos y media Y de ahí Para el día Once de septiembre En la ciudad De Lomita Aquí En el área De Los Ángeles Hay otro Festival también Que hacen Ahí tenemos Tiene una presentación También Que es día viernes Y de ahí De ahí salimos Derecho a Las Vegas Que tiene La presentación En lo que es La celebración De las fiestas Patrias En Las Vegas En el Se llama El lugar Se llama Clark County Amphitear Es en Las Vegas Es en Las Vegas En la Gran Central Parkway Y de ahí Tiene otra presentación Aquí en una ciudad Que se llama Anaheim Fields Es un Es a beneficio De De Para recaudar Para recaudar fondos De los niños Pobres De allá De Tijuana Para ayudarlos Y apoyarlos Con comida Y con ropa Después de ahí Pues ya nos Pasamos ya A octubre Tenemos una presentación Ahorita ya Nos acaban De confirmar Una presentación En la La Gran Feria Que hacen aquí Del Mole En la Placita Olvera El día 4 de octubre Ya nos confirmaron Que va a estar Ahí presente En la feria Y También la feria Que hacen aquí En la ciudad Que aquí va a ser Aquí locales En la La Gran Feria Que hacen En Huntington Park Que esa Le dan Publicidad A nivel nacional Aquí Aquí en Estados Unidos La ciudad De Huntington Park La Gran Feria Que hacen Pues tenemos Esa participación También Y Y otra El día 11 10 y 11 De octubre Que es un Es un festival Es una Es una Expo de quinceañeras ¿No? Ah Expo Si hacen Hacen Pasarela De vestidos De quinceañeras Muy bonito Fíjate Hacen Esos eventos Están muy bonitos Los vestidos Los diseñadores Son latinos Todos los diseñadores Son latinos Son como 5 o 6 Diseñadores Que llevan su show De quinceañeras Y Está muy bonito El evento Y me parece Que va a ser gratis Nada más Por donación Ese evento Está en Se llama El lugar Se llama Celebrity Center International Center De aquí de Hollywood De la ciudad de Hollywood Y eso Son ahorita los eventos Que tenemos Tenemos Algunos Más Que nos van A confirmar Pero Ahorita es lo que más Tenemos ya en la agenda No pues que padre Que se están despidiendo Del año Con esos eventos Muy importantes Allá en Estados Unidos Y bueno pues Nosotros Nos vamos a otro Tema musical Y una vez Aquí nos mandaste Otra Otra en inglés Y quiero que nos Los diga exactamente Estefany Esta canción Para que pues Toda la gente bonita Que nos escucha En sangre mexicana Pues se las dediques Estefany Esta próxima canción Que ustedes van a escuchar Se llama When I was your lady O en español Cuando fui tu mujer Y esta canción Es muy Muy sentimental ¿No? Y me gusta Mucho Mucho Esta canción Es mi favorita Y les dedico A todos Los estados De México Que nos están Escuchando Y ojalá Que les guste Claro que sí Pues amigos De sangre mexicana Vámonos Con esta canción En la voz De Estefany Espinosa Y recuerda usted Estamos en sangre mexicana TV radio Totalmente en vivo Regresamos Same bear But it feels Just a little bit Bigger now Our song on the radio But it don't sound the same When our friends Talk about you All it does Is just tear me down Cause my heart When I hear your name It all just sounds like Ooh Too young Too dumb To realize To realize That you should've Bought me flowers And I held my hand Should've gave me All your hours When you had The chance Took me to every party Cause all I wanted to do Was dance Now your baby's dancing But I'm dancing But I'm dancing With another man Your pride Your ego Your needs And your selfish ways Caused a good Strong woman Like me To walk out All your life Now you never Never got to clean up The mess You made Oh And it haunts me Every time I close My eyes It all just sounds Like Ooh Ah Too young Too dumb To realize That you should've Bought me flowers And held my hand Should've gave me All your hours When you had The chance Took me to every party Cause all I wanted To do Was dance Now your baby's dancing But I'm dancing With another man Although we heard I'll be the first To say That you were wrong Oh You know you got here Much too late To try and apologize For your mistakes But I just want you to know He buys me flowers He holds my hand Gives me all his hours When he has the chance Takes me to every party Cause he knows how much I love to dance Does all the things You should've done When you were my man Does all the things You should've done When you were my man When you were my man Pues ahí está Ahí está Esta voz Maravillosa De Stephanie Espinosa Desde Estados Unidos Totalmente en vivo Para Sangre Mexicana TV Radio Y pues nosotros De veras aquí Engalanados Escuchando Este gran repertorio Y lástima Lástima Que el tiempo Se acaba Amigos de Sangre Mexicana Porque pues Nosotros nos quedaríamos Escuchando a esta Bella niña Con sus canciones Y de veras Que te agradecemos Mucho Stephanie Y Gil Por todo Por esta entrevista Que nos Concedieron Y bueno pues Ya estamos en la Parte de los Rosario Que te parece Me parece Vicente Bueno pues Aquí Ya está Unos saluditos Para Nuestra Invitada Especial De este día Gustin Ramírez Él es un Intérprete De la Música Mexicana Vive aquí En Estados Unidos Y bueno pues Te manda saludos Estefanny Sí Muchas gracias Perfectamente Bueno pues Aquí también Te manda saludos Otro Intérprete También de la Música Mexicana De aquí Del Distrito Federal Eli Gutiérrez El aventurero Que cantas Muy bonito Estefanny Muchas gracias Bien Tenemos también Aquí el Saludo especial De Olvar Guerrero Un cantante De Colombia Te mandan Saludos Estefanny Mucho gusto Hola Bueno pues También aquí Nos están llegando Otros saluditos Para Estefanny Directamente De Tlaxcala Tlaxcala Él es otro Intérprete De la Música Mexicana Julián Plata Te manda Saludos Hola Mucho gusto Julián 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 o Julio Julián Julián Ok Julián También te manda Saludos Desde Puebla En Guauchinango Puebla Juan Carlos Martínez Él es de la Discoteca Panda Mix Te manda Saludos Estefanny Hola Juan Carlos Ese saludito Hasta Puebla Bueno pues Estamos aquí Si tienes algún saludo En especial Rosario Adelante Claro que sí Para toda mi gente Bonita Desde Aquí Un beso Para todos Para mi Colombia Para mi México Lindo y querido Y para todos Ustedes Que nos están Escuchando Sangre mexicana Los amo Desde aquí De los Exacto California Rosario Tu amiga Otro Otro saludo Que te están Mandando De Tenango De las Flores En Puebla El gallo García Que cantas Muy bonito Estefanny Muchas gracias Bueno pues Aquí están Llegando más Saluditos Y bueno En un ratito Más Los vamos A enviar A Estefanny Estefanny Pues quieres Mandar saludos Adelante Aprovecha Ahorita Que estamos En este espacio Le quiero Mandar saludos A mi abuela Que es Es de Puebla Tehuacán Y bueno Mi abuela Juana Y que Se la está pasando Muy bien Ahí con la familia Con mis tíos Y mi abuela Mi abuela Marta Que también Está en Jalisco Ciudad Guzmán También unos saludos Para ella Y todos Los de la región Mexicana Perfectamente Pues para Tehuacán Puebla Hasta allá Se va el saludo Y para Jalisco Verdad Ciudad Guzmán Exactamente De parte De la familia Espinosa Pues ahí están Los saludos Especiales Desde Estados Unidos Y bueno pues Amigos de Sangre Mexicana Ya estamos casi En la recta final Quieres dar tus Datos Tus contactos Donde te pueden localizar Estefany O si estás ahí Gil Por favor Da todos los contactos Donde los pueden contratar Donde los pueden invitar A eventos Y todo eso Amigo Ok Está bien Mira Aquí en el Facebook Que es lo que manejo más Donde yo manejo más La información Yo tengo mi página Como Gil Espinosa Y la página oficial De Estefany Está Estefany Espinosa Y ahí donde pueden encontrar Todos sus datos Fotos De los eventos Recientes De los eventos Próximos Que vamos a tener Y en Youtube En Youtube Lo pueden buscar En Como Estefany Espinosa Ahí salen los videos Que hemos subido De las presentaciones Que ha tenido O en mi canal Mi canal Este Mi canal Lo tengo En el nombre En inglés Se llama YFox 67 Y también En Instagram Como Estefany Espinosa Oficial Ahí es donde Nos pueden encontrar Y tener la información Pueden mandar Información Ahí Si quieren Alguna Entrevista O si quieren Una presentación Pues ahí nos podemos Poner de acuerdo O si me pueden Llamar al teléfono Mi teléfono El número de teléfono Es 323 Area aquí De Los Ángeles Mi teléfono Es 326 7267 Ok Pues ahí están Los números Y los contactos De estos Grandes personajes De la música Internacional Bueno pues Ahí se los dejamos Y ya estamos Casi en la recta Final Estefany Y nos vamos A la serie De preguntas Rápidas Y respuestas Rápidas Así es que Prepárate Porque Rosario Te va a empezar A preguntar Sale Si Ok Rosario Te dejamos Los micrófonos Perfecto Muchísimas gracias Vicente Ya estoy lista ¿Están listas Estefany? Si Muy bien Vamos a empezar ¿Cuál es tu bebida Favorita? Mi bebida Favorita Es Las aguas Las aguas Pescas Mmm De qué sabor De Jamaica Y de hechata Ay qué rico Sí Son deliciosas Y más cuando hace Esta calorcita Que estamos Haciendo Sí Dios mío Con mucho Hielo Sí Bueno ¿Qué color Es tu favorito? El morado ¿Por qué morado? Ah Me gusta el morado Porque es más Como un Color como Que me llamó Que me llamó La atención La primera vez Y que Me gustó Y aquí Es más El color Es como Es como Fuerte El color Es muy fuerte Y alegre Y alegre Sí Qué bueno Bueno Pues es un color Muy muy bonito Pero muy serio Sí Ah Diferentes colores De morados Lilas Y hay unos Muy fuertes Muy oscuros Pero son muy bonitos Sí ¿Qué signo eres? En el Zodiaco ¿En el zodiaco? Sí Zodiaco Yo soy un cáncer ¿Es cáncer? Soy un cáncer Ah papá Papá ni lo sabía Yo soy un cáncer Cáncer Oh mira Los cáncer Son muy Son muy Hogareños Muy tranquilos Aman todo Lo que es El reino animal Y de verdad Que es un Signo muy Tranquilo Y con mucho dinero Pues dímelo a mí Amiga Solo todo Todo eso Menos el dinero Pero ahí está Vicentito Pero lo vas a tener Y lo tienes Allá abajo De las almohadas Sácalo Ok Adelante Adelante Sí Bueno ¿Te gustaría tener novio? A tu edad Solo No tanto Pero Unos amigos Sí Pero No Novio No Dile a tu papá Que no te diga Nada No te mire feo ¿Cuál es tu sueño? ¿Mane? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es Ser grande Y famosa Y para Que toda la gente Sepa Quién soy Y qué hago Y cómo canto O sea Mi talento Muy bien Qué bonito Y vas a ver Que sí lo vas a lograr Lo vas a llevar A cabo Todo Cuando lo queremos Lo podemos hacer Y tú lo vas a lograr Porque tú lo tienes Y tienes ese gran talento Estefani Sí ¿Cuál es tu platillo ¿Cuál es tu platillo favorito? A mí me gustan Los A mí me gustan El pozole Me gusta mucho El pozole Qué rico Sí O así O así O la pura carnita No chile No limón No cebolla No lechuga No nada Así me gusta Solo No sabe a nada No sabe a nada Estefani Es que es navacha Mira Mira Tienes que ponerle Lechuga Yo no como chile Oye Estefani Tienes que ponerle Lechuga Rábanos Cebollita Y mucho chile Para que Sepa rico Sí Mi hijo No le gusta Le gusta como Estefani Nada Nada A mí me gusta A mí no 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 A mí no Nunca me cayó bien el chile No No Nunca comí el chile Mis amigas ahí Me llaman muy Como nadie extraña Porque Todas Todas mis amigas Comen chile Y yo no Y Y yo con un poquitito Un poquitito de chile Yo me enchilo Pero bien rápido Yo me pongo Roja Como jitomate Y ya no Pero Gil Pero Gil Si le gusta comer chile ¿No? Poquito Nada más para darles Ahora la comida Bueno Pues si está bien Bueno Pues adelante De lo que se pierde En ese pozole Picosito Riquísimo Con cebollita Y Y bueno Es su Col A veces es con col O a veces con lechuga Ajá Pero bueno Al gusto ¿Verdad? Y bueno Adelante De todos modos Ya se me antojó Con chile o sin chile Ya se me antojó Sí, Vicente Y con ese chile de aceite ¿Qué tal? Ay, Dios santo Riquísimo Riquísimo ¿Qué más? Adelante Adelante ¿Cuál es tu flor favorita? A mí me gustan Las rosas Y los Dandelions Como le llaman aquí Ajá Sí Sí Muy bonitas Qué bueno Sí ¿Cuál es tu mascota favorita? Los gatos ¿Por qué los gatos? Ah Me gustan los gatos Porque son como Muy Muy Calmados Y muy Muy Misteriosos Se miran muy misteriosos Como caminan Como Como Unos tigues chiquitos Ahí Fíjate que guardan Muchos misterios Los gatos Porque Ellos Tienen un gran misterio En su vida Antepasadas Eran egipto Y pues Ellos De verdad Que nos dan Mucha energía Y nos quitan La maldad Entonces Eso Realmente Que es un gran misterio Los gatos Muy bonito Sí Qué bueno Y ¿Cuál es tu libro favorito? Es un libro Que Que Es en inglés Y Se llama Eleanor and Park Oh Ok Muy bien Pues Bueno Oye Ahora cuando ya esté Cabrona y chingona Va a ser tu favorito Este Estefani De la autoría De Rosario Aguilera Sí Sí Yo Voy a sacar Bueno Es el El octavo libro Pero va a ser una Bueno Van a ser Una película De ese libro Cabrona y chingona Que pues Muy mexicana Muy alterada Y pues Es va a ser familiar No va a ser Solo para adultos Que sea Muy fuerte Pero Es una historia Real Y una historia Que a mí me gusta Escribir Y te van a gustar Vas a ver Sí Bueno Pues Me da mucho gusto Y mucha felicidad Que Que aquí esté Estefani Una gran artista Estefani Espinoza Aquí en sangre mexicana Me siento feliz Y contente Y es un honor Tenerla aquí Como También el señor Gil Espinoza Productor Y representante Estefani Bueno Pues muchísimas Gracias ¿Verdad Vicente? Es un honor Y es una felicidad Tener estos grandes artistas Aquí en sangre mexicana Claro que sí Pues nosotros estamos agradecidos Por su presencia Gil Gracias por prestarnos A tu artista Estefani Muchas gracias Por aceptar esta entrevista Para toda la gente bonita De sangre mexicana Y pues nosotros Les agradecemos mucho Ya estamos en la recta final Ya nos vamos a despedir De todos De todos los amigos De sangre mexicana ¿Quieres mandar algún Saludo en especial? Algo Algún comentario Gil Por favor Pues saludar a toda la gente De México Se les extraña aquí Viviendo de este lado Pues esperemos que ahora Si hay una oportunidad De hacer una presentación En México Nos apoyen Saludos a toda la gente De Tehuacán Puebla Ahí donde soy yo Mi terruño Y pues ahí está Toda mi familia Mis hermanos Mi madre Mi padre Y pues esperemos Que la gente Nos esté apoyando Nos siga apoyando Aquí en las redes sociales Ahí subimos todo Lo que es Lo que estamos trabajando Presentaciones Fotos Videos De De canciones Que hemos sacado Y pues Gracias Gracias a usted Vicente Y a la señora Rosario Por la Por la entrevista Por su tiempo Y pues aquí estamos A sus órdenes Cuando Cuando necesite Una entrevista Cuando necesite Una presentación Pues A ver cómo le hacemos Para llegar para allá Claro Claro que sí Vas a ver que sí Vamos a estar al pendiente De todo Y ojalá un día vengan a México Y vengas a Tehuacán Puebla Estefany A conocer ese bello Y precioso lugar En Puebla Muy bonito Muy bonito Todo lo que es México Y bueno pues Amigos de Sangre Mexicana Ya nos vamos Esperando que se la hayan pasado bien Rosario Quieres Dar algún comentario Más Aparte Pues La verdad Que Es tan Grandioso Tener Estos grandes Artistas Que no me gustaría Que se terminara El tiempo Que Que de verdad Que cumplan Todos sus deseos Todos sus sueños Y que Pues que luchen Que 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 sigan adelante Y que pues Logren todo lo que desean Es De mi Mi humildad Un deseo Para todos ustedes Que no No pierdan Esa fe Que Que tenemos Para uno mismo Bueno pues Amigos de Sangre Mexicana Nosotros nos retiramos Pero no sin antes Agregar esta canción Que se llama Ya te olvidé En la voz de Stephanie Que te parece Stephanie Muy bien Bueno mira Dedícaselos Para que Te despidas De Sangre Mexicana Y toda la gente bonita Que nos esté escuchando Dedícaselas Por favor Les voy a dedicar Esa canción De Ya te olvidé De Yuridia Y se la dedico A todas las partes De México A Tehuacán Puebla Y a Ciudad Guzmán Jalisco Pues amigos de Sangre Mexicana Nosotros nos vamos Y nos vemos El próximo lunes Hasta la próxima Stephanie Gracias Nos vemos Hasta la próxima Rosario Así Los quiero Bye 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 Va volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Y ya estás mil lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atapaste, me tuviste de tus manos, me enseñaste tu inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorada, y aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después vine a ayudarte y a pedirte, me llamé Ya luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Y ya estás mil lejos de mí Y ya estás mil lejos de mí Y ya estás mil lejos de mí